Música Esta panadería más o menos tiene unos 100 años de estar funcionando sino que ha venido de generación en generación entonces ahora nosotros somos los herederos de esta tradición Música Hasta donde sabemos es una señora llamada Josefina Aguerrón inició más o menos sola, creadora de varias recetas y la heredó a la sobrina que se llamaba Teresa Bolaños Aguerrón ella fue soltera y le heredó justo a mi madre y nosotros como crecimos justamente aquí, desde niños estamos aquí Música El nombre que le pusimos a esta panadería fue justamente porque utilizamos leña es uno de los elementos que ya no se utilizan, es tradicional y queríamos hacer hincapié en ese nombre, de que se utiliza leña para la producción del pan Música Producimos pan de cuajada, pan de maíz, pan de sal, palanqueta, pan vaso y en los días de finado hacemos las figuritas de pan El pan de cuajada es un pan hecho en base justamente de cuajada, de queso fresco y bueno, tiene un sabor muy especial y es por eso que le ha gustado a la gente Música Hacemos unos mil panes diarios la producción, la elaboración del pan inicia más o menos a las 5 de la mañana y la venta aproximadamente a partir de las 1 de la tarde ya empieza Los esperamos a toda la culta ciudadanía de todo el Ecuador que nos visite en la calle Bolívar y Tarqui aquí en Tulcán a partir de las 1 de la tarde está a la venta el pan y los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten Música 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 Música